Mueve la roda para tu izquierda La roda para tu izquierda es la metis ahí Esa hay una pedra, es el estudiante de la roda de atrás O daño un golpe, daño un golpe Intenta Ahí, boa, 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 boa Muy boa Muy boa, muy boa Muy boa Muy boa, muy boa Olé, 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 olé Olé, pelazúsiac Por yogurte Para Ayudo, Chai Besa Para que te ayude Ahí Ahí, está bueno, está bueno, está bueno Fantáculo Fantáculo Ahora por allí, Chavaz, toma aire, toma aire No lo ves, no lo ves a... fin Te voy a dejar enduro Ay, ahora цветa Papá Me y aquí No lo ves a, fít Un toque, un toque, un toque, un bocadinho, deja que ir un bocadinho, muy boa, muy boa, muy boa, muy boa, espera Nuno, ayúdote, ayúdote ahí, ayúdote, boa, besa, boa, empurrote, empurrote, meña, va, vai Nuno, vai, ay, meta roda, si, pero meta roda atrás, donde estabas, ahí está, hasta chiesto, a cefethorna pedra.